buenos días mi nombre es vinia padilla y para empezar nosotros vamos a explicarles un poco de lo que una proposición una proposición es una una oración simple que tenga un valor de verdad cuando hablamos de valor de verdad quiere decir que puede adquirir un valor verdadero un valor falso pero deja de ser proposición en cuanto toma ambos valores a continuación les vamos a presentar en esta diapositiva una serie de proposiciones y vamos a explicar si son o no son proposiciones la primera es el sol saldrá mañana esta sí es una proposición puesto que adquiere un único valor de verdad y es verdadera para las proposiciones se tiene como regla ponerle una la letra p q r o s cualquiera de esas para nombrar una proposición en este caso nosotros la denominamos como p la segunda es el banano es una fruta que ríe consideramos que no es una proposición puesto que el banano una fruta es verdad pero no ninguna fruta ríe entonces eso es falso en esta oración está agarrando los dos valores de verdad tanto verdadero como falso por tanto no es una proposición la siguiente los triángulos son isósceles es una proposición puesto que tiene un valor falso y la denominamos con r tómese la medicina esta no es una proposición puesto que una afirmación no adquieren ningún valor de verdad a dar las proposiciones anteriores en forma proposicional lo que debemos hacer asignar una letra que por lo general es x a un elemento de la proposición en este caso pusimos x que va a ser igual el sol por tanto la forma proposicional queda p de x donde x saldrá mañana una vez que nosotros le damos el valor a x queda la misma proposición el sol saldrá mañana la siguiente proposición es todos los triángulos son isósceles acá x toma el valor de todos los triángulos y p de x donde x son isósceles expresando las proposiciones anteriores en lógica de predicado vamos a poner los argumentos entre paréntesis y el resto de la proposición o las características quedan fuera del paréntesis en este caso saldrá mañana entre paréntesis el argumento que para no que para nosotros es sol luego la siguiente proposición expresada en lógica de predicado sería para todo x entre ya des especificamos que x está tomando el valor de triángulos cualquier triángulo entonces si esto es así entonces existe algún valor de x algún valor dado a x en el cual la proposición será satisfacida por medio de conectores lógicos se van a conectar las proposiciones o los predicados en este caso con el conector y vamos al siguiente predicado es de la de la proposición que en este caso es son entre paréntesis vamos a poner x porque estamos especificando que son es decir cualquier triángulo recordemos que hay que le habíamos dado el valor de triángulo coma isósceles y ahí queda expresada la proposición en forma lógica en forma de predicado para el segundo ejercicio vamos a leer una serie de inferencia y luego diremos si está por medio de la lógica que utilizaron llegaron a la conclusión correcta en este caso es si me gusta el arte voy a la exposición de pintura o haber danza moderna la siguiente inferencia si estoy enfermo o no me gusta el arte me quedo en casa no me quedo en casa si no voy a la exposición de pintura voy a ver danza moderna la conclusión en este caso es verdadera siguiendo un poco la cadena de inferencia estamos diciendo de que si a él le gusta el arte entonces va a haber dan va a haber o exposición de pintura o danza moderna pero hay otra inferencia en donde explica que en el caso de que él esté enfermo o no le guste ninguna de las dos actividades anteriores entonces se va a quedar en casa al afirmar que no se va a quedar en casa solamente quedan dos opciones es decir o fue a haber danza la danza moderna o fue a la exposición de pintura en la siguiente inferencia él especificó que no iba a haber exposición de pintura por tanto se fue a ver danza moderna con esto damos cuenta de que la conclusión a la que se llegó a través de la lógica es verdadera gracias